Seis semanas. Aquí seguimos. Completamente hartos. Pero fuertes y decididos a ganar la guerra, que es de lo que se trata. No podemos bajar la guardia ahora que parece que el final está un poquito más cerca, porque es este el momento en el que todo se puede chafar. Así que muy disciplinados, muy responsables, seguimos trabajando desde casa. Sexto programa ya de nuestra serie hacia el final de la cuarentena. Y por fin nos acercamos a Europa, que ya puede empezar a contar alguna buena noticia, medianamente buena al menos. Después de cinco semanas en Asia nos acercamos al norte de Europa. Mañana tenemos un programa muy curioso en el que nos acercaremos a dos modelos de gestión muy distintos en dos países muy parecidos, Suecia y Noruega, península escandinava. Los suecos han dado libertad a los ciudadanos para que sean responsables y tomen las medidas de seguridad propuestas. En Noruega han aplicado medidas estratégicas de no confinamiento, pero sí varias restricciones y limitaciones. Poco a poco están empezando a levantarlas porque está funcionando muy bien. En Suecia, unos 2.000 fallecidos. En Noruega, unos 200. Si bien es verdad que la población noruega es la mitad que la sueca, pero es evidente que hay diferencias en la gestión y en los resultados. Mañana nos acercaremos a varias casas de Suecia y de Noruega para que nos expliquen cómo lo han hecho y sobre todo cómo lo están viviendo. Recuerda, tres de la tarde, dos en Canarias, en Radio Nacional y si hubiera alguna comparecencia política a esa hora, en redes sociales comunicaremos la nueva hora. Hasta mañana.